La oración más poderosa a la Santa Muerte para todo tipo de problemas. Señor Dios Todopoderoso, Creador del Reino y la Tierra, en este momento y en este lugar, te pedimos permiso y autorización para rezarle a nuestra poderosa Santa Muerte, a la Reina de las Reinas, para rendirle culto, oración y agradecimiento por todos los favores recibidos. Con tu permiso y autorización, sabemos que no hacemos mal a nada ni a nadie, porque tu Dios nuestro nos diste la vida y lo único que nos aseguraste fue la muerte. Santa Muerte de mi corazón, no me desampares con tu protección. Santa Muerte, Niña Blanca, haz que tu poder aleje la enfermedad de mi hogar y que la salud esté con todos mis seres queridos. Danos luz y fortaleza. Tú eres la protección a los males y a los daños. Aleja a mis enemigos, ábreles el camino para que no tengan más ira en contra mía. Cierra sus ojos del odio en contra mía y dales el poder para que encuentre en paz interior tú que ayudas al amor. Acerca la pasión y el buen entendimiento en mi pareja, en mis hijos, en mis padres, mis hermanos y en todos mis seres queridos para que vivamos en paz y amor por los siglos de los siglos. Ayúdanos a que se destierve de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro espíritu, casa, trabajo o factoría, cualquier mal o daño que nos hagan, directa o indirectamente. Para cerrar nuestros caminos, consume cualquier brujería o hechicería. Aleja de mi hogar las envidias y las discordias de la gente de mal carácter. Concédeles el deseo de tener lo que necesitan para obtener su paz interior y que así sigan ayudando a más gente. Te pido que traigas la armonía, la sabiduría y paz a mi hogar. Para que con esta armonía pueda lograr el progreso y la prosperidad de mi familia. Te pido con mucha fe que traigas el dinero y la protección a mi negocio. Llama a clientes y que venga la abundancia para mí. Que no falte nada en mi casa. Con esta oración te pido protección. Te pido que escuchen mis peticiones. Y que aparte de mí las malas acciones. Asimismo, como siervo fiel, divulgaré tu devoción como alimento espiritual para toda persona que así lo haga. Así es, así sea y así serás. Amén. Hacer esta oración por siete días seguidos. Rezar tres Padres Nuestros, tres Ave María y tres Glorias. Gracias por visitar Oraciones para ti. Si te gustó el video, regálame un me gusta y compártelo con tus familiares y amigos. Opina tus ideas sobre esta oración. Recuerda que el poder de la oración y de la fe es muy importante y poderosa. No olvides de suscribirte a mi canal. Muchas gracias. Recibe la bendición de Dios. No olvides de suscribirte a mi canal.